Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Suicide Y hoy vamos a jugar con el... Sí, estamos últimamente muy con el nuevo tal, pero bueno, estamos jugando con el nuevo Tachanka ¿Por qué? Hace unos días le metieron una mejora, un bufeo Y en este caso, estas son sus cualidades mejoradas Dice Se ha añadido un escudo desplegable y se ha eliminado la alarma de proximidad Eso es, bueno, una cosita mejor, la verdad Aquí viene un guapo La granada de lanzador sumica ha aumentado de 10 a 14 Es decir, tenemos ahora mismo 14 granadas en su habilidad Se ha mejorado la destrucción de la DP-27 Bueno, por aquí unas cuantas cositas, ¿vale? Que si de 0 a no sé cuántos metros me chupa un pingo No pasa nada, gente Vamos a ir directamente a probar este nuevo Tachanka A ver si hay mucha diferencia con el anterior Pero bueno, vamos a ver simplemente eso Yo creo, a ver, voy a dar ya la opinión sin haberlo probado Yo creo que no me ha cambiado absolutamente nada La verdad, por mucho que le pongan tres pingos Un pingo, dos pingos Gente, un placer Así que sí, vamos a probarlo Vale, gente Por fin Sí, sí, es que llevo dos partidas Me he comido dos roscos Y en fin, pues eso Vale Gente, he hecho dos partidas Literalmente dos partidas en las que una de ellas He jugado solamente una ronda en defensa Porque ya ha empezado O sea, ya estaba en una partida empezada O sea, que hemos 0-1 Y la segunda literalmente no he hecho nada Pero nada, de verdad Lo que sí he hecho ha sido abrir alfapack Porque... Bueno, fui a abrir alfapack Hemos hecho el tema de intentar farmear Los... ¿Qué coño? En plan, que me han tocado Bueno, no me han tocado Que casi me tocan dos alfapack ¿Vale? Con la ruletilla esa Pero bueno, nada XD Igualmente lo estaréis viendo ahora mismo de fondo Ahí iré esos dos intentos Pero nada Hemos ganado dos partidas anteriores Como estaréis suponiendo Y nada Así por lo menos me ponía Eso O sea, me calentaba un poquito Porque llevo bastante tiempo sin jugar Y me he notado Joder, me he notado un paquete de cuidado Ahí no es coño Me he metido un paquetón de cuidado Y para paquetes Que me han llegado justo ahora Mientras estaba con esto, tú A ver, que todo Me han llegado aquí unas pinturicas Que tenía Eh, que necesitaba y tal Mira, hay una pintura, gente Para que solo lo sepáis Hay una pintura que se llama Blood for the Blood God Sangre para el dios de la sangre Buff Eso obviamente va a ser Pues para hacer un efectillo Ahí sangre a tope ¡Ah! ¡Me ve! ¡Mentira! ¡Uah! Ahí se la haja, aquí tú guapo Costa de Marfil ¿Por qué? Por el pino o algo, ¿no? Vale, no pasa nada Vale, gente Vamos a empezar en este caso Por... Por ataque Pues más que nada Porque no... No sé Porque me ha empezado el ataque, la verdad Así que vamos a con la Sofía Uy, pa Como he escuchado eso antes, eh Dicando me a... Espérate 10 meses Muchojito, muchojito, muchojito Muchojito, muchojito ¡Oh! Vale No sé qué estábamos aquí en el chat Intuyo que la selección española o algo, ¿no? La verdad es que me interesa... Si es de fútbol Muy poco, la verdad Básicamente nada Vale, a ver que podemos hacer ataques Ya te digo... O sea, ya te digo yo Que entre el record que tienes puesto Y que llevo sin jugar Más tiempo que nadie Que soy malísimo Pues esto va a ser Full risitas, eh Mucho cuidado Es que literalmente no veo, gente O sea, hago los flip estos y tal Vale, cubríme ¡Hostia! ¡C4! ¡Madre mía! Menos mal que para eso Sigue teniendo la puntería De mi amigo vergas ¡Uh! Nada mejor que hacer eso Para calentar, ¿eh, gente? ¡No, coña! ¡Hostia, tío! Me cago un día ¡Uah! Pues si no me ha matado Digo no sé cómo, ¿eh? No sé cómo, ¿eh? No sé cómo, ¿eh? ¿Es copitilla? ¿Has visto esto? Aguántamele, perro ¡Hostia! Me cago un sapito Pato Por favor Que la Cali No haya sido El que ha tirado a este No, qué timing, tío ¡Vamos, venga! ¡Vámonos! ¡Joder! ¿Quién era este del suelo? ¡Ah! ¡José! ¡La casa ha liado! ¡Josécito! ¡La casa ha liado! ¡No, hombre, no! ¡Ay! ¡La casa ha liado! Bueno, a ver Os digo Me renta mucho más Perder estas rondas ¿Vale? Eh... Como un mamá La verdad que sí Me renta mucho más Perder estas rondas ¿Vale? Para que si luego juguemos Dos de defensa Si o sí Es decir Ahora sí o sí Me interesaría ganar esta partida O mejor dicho esta ronda Y luego ir a defensa A tope de Power ¡Dios! Por cierto, gente Esta seguramente Sí que vaya para YouTube 100% Así que decir que Estaremos en directo Desde las 4 Es decir Desde que este video se publique Hasta bien entrada la noche ¿Vale? Porque hoy tocan Los cuartos de final Del torneo Que estoy haciendo ¿Vale? Hay ya Premios aquí en juego Ya sabéis que hay más De 100.000 euros En premios y tal ¿Vale? Para todos los que Bueno, todos los que Ya han llegado hasta aquí Y estoy súper disgusto Perdón, tengo problemas Con el No problemas Más bien No me noto cómodo Comodo No me noto cómodo Con el tema de la luz De la cámara ¿Vale? Porque la cámara es nueva Bueno, es nueva Es la de Razer Que ya me dieron Hace un montón de tiempo Tal y cual Pero que no uso apenas Porque tenía fallos De vez en cuando Se queda como pillada Y eso Me toca un poco la moral Bueno, ¿Dónde vas? Matus sale Hemos visto este Vale, perfecto Hemos salido perfectamente Vale, una pena gente Porque A ver, como dijo Un gran filósofo Eh... Suscribite al canal De Caramelos Seguramente A ver que es lo que dice Bueno, que lo piense y tal Porque va a tardar un ratillo Gente, una pena Lo del Jagger, tío Porque yo pensaba Bueno, a ver De hecho El Smoke Ha tirado a la Cali ¿Vale? Pero luego ha venido otro Para la espalda La mamada La mamada La mamada La mamada Pues eso, amigos Claro que sí Esa es Mucho hit aquí ahora Arriba Cerrado Mucho hit Oh, ahí va Mucho hit aquí Vale, van a entrar Ah, claro Van a entrar por aquí Porque están directamente aquí Perfecto, tío Ahí va Y se marchó Seguramente vaya a venir uno Para arriba ¿Vale? Al fondo Vale, perfecto Se ha ido a la muerta Vamos a cubrir nosotros Traseras Aunque seguramente Si el tío se asoma Primero va a matar En montaña ¿Vale? Pero por ser Mosquís También interesaría Mucho ganarla Cubre mientras Esclare arriba Vale, avísame Compañero Que tiene que haber cámaras Para aburrir Te ha metido Por favor Que no venga alguien Detrás mía No puedes irte Cabrón Vale Ay, coño El teclado El de esto Tiene que venir uno Para atrás nuestra ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? Tú cura puerta ¿Vale, José? Tú cura dentro Por favor Cúbreme Cúbreme Por tu padre, José Por tus padres Cúbreme Tú cubres Cúbre dentro Cúbre dentro Esos son ellos ¿Vale? Esos granos de impacto Ah, bueno Crack Vale Joder A ver No voy a engañarte Eso es una pedazo De cagada de ellos ¿Ves? Ha sido horror De José No quiero decirlo Pero ha sido horror tuyo Compañero Sí, sí Ah, también puede ser eso Que no lo haya visto Puede ser Vale Vale, vamos a ir con Tachanka 100% Let's go Vale, ahora sí que sí Vamos, perfecto Vale, ¿por qué estaba ahí nervioso? Pues aparte de que es un más malo Que, bueno Que alguien malito La verdad En plan Que todo soy tal así Cuando está en casa Porque no me fiaba Porque le estaba diciendo Hostia Hostia, tío Se ha ido el José, tío Venga Porque, bueno Le estaba diciendo Que él cubrirá adentro Vale Y yo cubría afuera Porque digo Tío, no mires la misma posición que yo Porque es absurdo Vale, en plan Digo, por favor Digo, estábate quieto Cúbrate No te preocupes ¿Vale? No te preocupes Tú confía en mí Y luego aquí Y luego aquí ha dejado que pasara Un poco Uf Un poco exquiste la verdad Un poco exquiste De hecho que se ha ido liando Porque, en fin Que me matase a mí Que estaba rotando tal y cual Pero bueno, gente Vamos al lío Vamos a ver con esto Se nota Y mucha diferencia ¿Vale? Hay mucha, mucha, mucha Waze muy grande la diferencia De cómo rompía antes A cómo rompe ahora ¿Vale? Vamos ya al lío Mira cómo rompe esto, gente Esto rompe Rompe bien, cabrón Rompe bien Gente, eso rompe muy guapo Me gusta, me gusta Me gusta Vale, ahora bien ¿Dónde demonios Nos ponemos nosotros? Vamos a esto igual Si vamos a hacer el entero ¿Viste? Vale, cambios En vez de tener ahora Diez lanzadores súmicas O diez ¿Quién es el que se está Pegando vueltas? Ah, el tiramillas Madre mía El tiramillas va directamente Desde Uganda, tú Míralo ¿Qué es eso? En vez de tener Diez lanzadores súmicas Tenemos catorce Tenemos siete y siete La dispersión Bueno, hemos dicho Esto rompe mucho más que antes ¿Vale? Rompe muchísimo A más cerca, obviamente A más rompe ETC O eso creo ¿Vale? De cero a cinco metros No sé qué No sé cuánto Bla, bla, bla Vamos a romper aquí, tío No estás reforzando ni uno Sí, se le ha puesto tres mil, tú Mira, a tope, chaval A tope Vale, vamos a cerrar ya De últimas aquí, tío ¿Y si yo solo un punto? Sí Efectivamente Vale, pero quiero venir ya por aquí ¡Oh! Menos mal que te haya ido, amigo Va a entrar por aquí Me gustaría que alguien estuviera aquí conmigo Ahí hay una aquí, ¿verdad? ¿He pegado a alguien ahí? Puta madre, güey ¡Oh! Me cago en 10 Sí que estoy yo solo ¡Estoy solito en punto! Están en punto, ¿vale? Para que lo sepáis y tal Oh, vale Porque sois unos guays Si os vais todos Pero bueno, no pasa nada La madre que los repario, gente ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me intean tantísimo? Porque literalmente estoy yo solo Contra cuatro tíos en punto Que me han atacado Literalmente desde todos lados ¡Vaya Inters! Literalmente, ¿sabes por qué? Pues espero que haya sido Simplemente para que jueguen así Un poco extraño No para querer ¡Vamos a matar! ¿Sabes? Vamos a matar que está caramelo aquí Y sabemos que está grabando Porque le he dicho antes Y vamos a ver como ¡Uf! Mira que sé que bueno Lo ha matado Literalmente no mintéis, cabrones No mintéis No mintéis, por favor Joder, hermano Es que no me ha dado tiempo Nada, te van a entiendas No crees nada Me han pegado de todo, tú Me he comido todo y más O sea, digo Vale, digo El que me ha entrado Presa de rotación ¿Dónde está? ¿Se habrá ido fuera por el fuego? Pues no, ha comido punto Bueno, no sé si era ese Yo creo que era otro Diferente, gente Tenemos uno En la subida de sótano Teníamos otro En la principal Tenemos otro En la entrada Claro, tío Claro, tío Estaba aquí todo desolado Todo el mundo entrando Me tirando cosas, tío Estaban aquí todos pegándome Y encima tengo que jugar Contra Chanka Un poco más ¿Cómo decirlo? Tachanka Yo creo que es un poco más De jugar lento ¿Sabes? Un poco más tal ¿Por qué? Porque si tiene muchos bales Y todo lo que tú quieras Pero su habilidad Me explico, ¿verdad? Y además que no es común Es que tienes una escopeta Por si hay gente De hacer corta y cerce No, 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 no Tienes la metadera y tal Pero bueno No pasa nada Se hará lo que se pueda Let's go Vale, vamos a romper Mejor y se reforzar aquí Crima y reforzar yo Todas en punto No pasa nada Voy a llorar No, pues ya lo he hecho Así que Ahora Se viene la vendetta Vale Pues Voy a abrir aquí Rotación Perfecto Qué coñojones Hay aquí que no se rompe Esto está de loco Cabrón Vale, vamos a poner este aquí Eh, no Le van a dar por saco Porque no tenemos un bandit Un poco absurdo Vale, pues Me quedaré pues No sé dónde quedarme, gente Voy a quedarme aquí En esta puertita ¡Uh! Es que estoy viendo allí Al Al pelado Al Andy Todo una gente Me voy a quedar aquí, sí Es que no me fío De esta puerta, tío Amaro, amaro, amaro ¡Uh! Ya dos menos Madre mía Cargamos tú ¿Cubres tú, ah? Sí, cubre ¿Me ven puertas? Sí, me ven puertas Y me la peca en la boquita, tío La madre que me repario Estando dentro, ¿vale? Pues nada, gente Una penita Tampoco me podía hacer mucho Porque literalmente hemos Eh, bueno Han muerto todos nuestros romers En el segundo cero Dos para tres Complicado que se lo haga Pero bueno, igualmente Vamos a ver a Snorlax Es que no quiero utilizar Las, las súmicas Es decir Las estas Hasta que estén En un sitio tal ¿Vale? Porque me pongo mucho Y os lo confieso, ¿vale? Si no hubiera muerto O sea, si De nada le he muerto De esa puerta Hubiera muerto de la otra ¿Vale? Para que solo lo sepáis Porque Snorlax Estaba cubriendo muy defensivo Estaban dejando prácticamente Que entraran Al punto por otro lado Pero bueno, igualmente No hemos podido hacer mucho Opinión personal Gente De Tachanka Creo que se va a seguir Utilizando exactamente igual Lo otro se ha tirado al suelo ¿Ves? No tienen tirado al suelo Seguramente en la macetilla Esa de la esquina O en la esquina como tal Veis la maceta No creo que se utilice tal O sea, es un cambio Que sí, que son importantes Pero es que Ya hay personas Es mejor que Tachanka Y creo que es Smoke Aunque también digo que Tachanka es mejor A Smoke En ciertos aspectos Pero bueno No podía hacer nada Han vendido la defensa En la primera ronda En la segunda más de lo mismo Y bueno, no pasa nada Un placer Bueno, vamos a ver si me toca Ahora sí o sí Ah, no, ¿cómo va a tocar? Casi hemos perdido Madre mía No pasa nada, gente Igualmente estamos a nivel ya 88 del pase de batalla Let's go Que sepáis que estamos En el torneo Mañana estaremos En el torneo también Que son cuartos Y semifinales Y el día 3 Estaremos en directo Con el tema del evento ¿Vale? Que estaremos ahí Todo el día en directo Farmeando el pase Yo creo que Bueno, a ver Es un poco flipada Bueno, igual me puedo Sí, igual puedo llegar Al nivel 100 en el día ese Mucha tela Sí, pero bueno No pasa nada Un placer dejar en los comentarios Que os parece el nuevo Tachanka Que te digo Se va a utilizar exactamente Igual que siempre Lo mismo O igual un pelín más Pero tampoco creo que sea Algo súper significativo Que sí, que tiene Más lanzadores úmicas y tal Pero Da igual, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!